No me deja entrar el recinto, y a todos un complot para sacarme la banca. La vergüenza que esa también pasé, que ya pasó. Aquí era la policía civil de la banca. ¿Le tienen miedo de la apariencia? ¿A qué le tienen miedo? No me dejaron entrar, no puedo entrar. Tiene un comisario, me mandaron a la policía, tengo acá el diploma. No está todo acordado en el servicio, no sé si pasó bien en el lugar. Tiene un lugar una impugnación, acá tengo el reglamento, la impugnación no está en el reglamento. Los motivos de impugnación están claros. Y la que pretende sacarme el lugar es por antojo. Directamente ya el Tribunal Electoral le dijo que no, que no falle unánime por la Presidenta de la Corte Suprema. O sea, no importa la ley, no importa nada.